El titular de Puerto Rosales, licenciado Burgos, un poco de agenda de viajes. Estuvo tocando diferentes temas, el primero de ellos, vamos a hacer un cronograma de todas las actividades que estuvo realizando, tiene que ver con Mar del Plata y el tema de los desguaces. Sí, estamos involucrados ya hace un tiempo con la posibilidad de desguazar los dos barcos que tenemos, uno en el varadero y el otro atravesado en la ría, que tenemos en Puerto Rosales, y bueno, vinculado a esto, hay un gran interés del consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca, de la base naval, Puerto Belgrano, y del puerto de Mar del Plata, en poder armar algo en conjunto y poder desguazar. Sabemos que el desguace es un elemento caro, el transporte es una operación cara, el transporte es muy caro, y por lo tanto se dificulta lo que parece una actividad altamente lucrativa, es decir, bueno, yo voy, corto, me llevo la chatarra y con esto facturo muchísimo, no lo es así. El valor de la chatarra o del acero naval ha bajado y ya desde hace un tiempo los desguasadores lo hacen a cambio del valor de la chatarra por la mano de obra y el transporte, y el desguasador en sí se queda con los motores principales y con los generadores del barco, y después los vende. Lógico que para esto hay que tener una economía ya muy resuelta y poder hacerlo porque en realidad es una especie de ahorro, digamos así, a futuro. Este desguace que nosotros estamos buscando es diferente, es un proveedor de hacindar, lógicamente que esto se llama licitación a posteriori, pero bueno, los proveedores de hacindar se manejan de otra manera, son cortadores a otro nivel, no es el chatarrero habitual, proveedor de hacindar, proveedor de acero naval, y de esta manera poder armar en conjunto con estos puertos que cité, repito, consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca, la base naval, nosotros y algo del puerto de Mar del Plata, e iniciar en Puerto Rosales un lugar de desguace. No en el muelle operativo, no a flote, sí en el lado de la dárcena donde hay que apoyar los barcos en el barro, a nosotros no nos implica en pérdida de muelle operativo, y en ese lugar poder desguazar. Bien. Estuvo también con los permisos de pesca, tramitando un poco también ese tema en la ciudad de La Plata. Sí, estuve en La Plata, este tema lo inicia el licenciado Iván Moscarítolo, lo inicia el municipio, para poder actualizar todos los permisos de pesca vigentes que operan desde Puerto Rosales. El municipio realizó un trabajo muy bueno, le dimos continuidad a esto, yendo a La Plata, y buscando estos permisos que se habían reactualizado, renovado o tramitado desde el puerto, cuando estuvo la directora María Cecilia París, despachó en Puerto Rosales, algo que normalmente se ve poco, esto no vino a hacer una visita protocolar, sacó el sello, sacó una birome, armó las notas ella, con nuestros pescadores, que algunos tenían algún atraso en entrega de documentación, y bueno, pude corroborar en La Plata que estaba todo muy avanzado, algunos ya renovados, ya autorizados, y la verdad que es una satisfacción saber que los permisos se mantienen, y que bueno, la pesca y el recurso ictícula puede generar buen movimiento económico. ¿De qué número estamos hablando? De que están en actividad en Puerto Rosales, y si también interviene Pehuenco. En este caso específico, son los que tienen asiento en Puerto Rosales, no llega a 10 barcos, no llega a 10 entre canoas, lanchas, no llega a 10. Bueno, y por último, también estuvo en Ensenada, con actividades portuarias. Sí, en Ensenada estuvimos con el subsecretario, estuve con el subsecretario reunido, estuvimos reunión de trabajo, también estuve con el director provincial de seguridad portuaria, y bueno, pudimos llevar adelante una pauta de todo lo que se está haciendo, dar seguimiento a los expedientes, recordamos que nosotros somos un puerto provincial, no podemos ejecutar las cosas por sí propio, tenemos que dar inicio a un expediente, elevar notas, y acompañar cómo se desarrollan esas notas en La Plata, en la subsecretaría de actividades portuarias. Ahora hay un interregno, algunos días de trabajo en ralentí, porque hay un nuevo ministro, Javier Tizado asume como ministro de producción, entonces un poco se espera ver cuáles son las directrices del nuevo ministro, recordemos, Puerto Rosales depende de la subsecretaría de actividades portuarias, que por su vez depende del ministerio de producción, todo esto pertenece a la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, acompañamos expedientes, hablamos con el subsecretario, desarrollamos algunos temas nuevos, todo lo que se programa desde Puerto Rosales, medianamente se le da curso y se tramita vía la subsecretaría, y bueno, es la manera de seguir los expedientes, ir a las direcciones que los tienen, y, che, cómo está este expediente, sácamelo, si hay alguna traba administrativa, bueno, hay que estar, hay que ir allá y presionar. Expedientes, hay muchos presentados por parte de aquí, de Coronel Rosales, ¿algo que nos puede adelantar que ya esté por venir? Los expedientes más importantes y más sensibles que tenemos se refieren a la seguridad del puerto, recordamos que Puerto Rosales no tiene habilitación, así como casi todos los puertos en Argentina no tienen habilitación, digo habilitación con documentación compatible con la OMI, la Organización Marítima Internacional, da una serie de pautas que hay que cumplir, los puertos argentinos en inmensa mayoría no cumplimentan, y bueno, nosotros estamos buscando cumplimentar esto, en términos de seguridad, hay línea de incendio, hay defensas para los barcos, la parte, la provisión de energía eléctrica, que tiene que cumplir determinadas características, hay varias pautas que nosotros hemos inicializado a través de expedientes, y bueno, estamos encima de esos expedientes para que la provincia de Buenos Aires baje el recurso para que nosotros podamos ejecutar estas obras o estas actualizaciones.